El más cruel y prolongado bloqueo económico, comercial y financiero que se haya aplicado contra nación alguna se ha recrudecido de modo oportunista y criminal en medio de la pandemia. El gobernante cubano culpa el embargo económico, comercial y financiero, impuesto por Washington al régimen castrista, de ser el causante de la inoperancia económica que padece la isla comunista, pero las estadísticas no lo reflejan de ese modo. Según un informe divulgado este 3 de septiembre por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos básicos, agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron un 54.8% en julio pasado, con un incremento del 88% de las operaciones comerciales con respecto al año anterior. En octubre del 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act, que permite desde entonces la venta de alimentos y medicinas a Cuba. Según datos del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, desde diciembre de 2001, las exportaciones de productos básicos, agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba han estado en el entorno de los 6.500 millones de dólares. ¿Cómo puede ser el embargo americano? El causante de la escasez de alimentos cuando Estados Unidos no solo es el mayor suministrador de alimentos a Cuba, sino que dobla los suministros de, por ejemplo, España. El 60% de la carne que se importa en Cuba proviene de Estados Unidos. De ser uno de los mayores exportadores de azúcar de caña del mundo, la isla comunista ha tenido que importar este producto. La mayor de las antillas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene que comprar en el extranjero alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.